Hoy nos sumergiremos en un fascinante viaje que cruza los siglos, uniendo la antigua filosofía estoica con la ciencia moderna. Descubriremos cómo estas dos corrientes han impactado el mundo de hoy. Comenzaremos con Epicteto, un antiguo filósofo estoico, que dijo, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre estas cosas. Este pensamiento prefigura la psicología cognitiva y la terapia cognitiva conductual, desarrolladas por Aronte, Beck y Albert Ellis. Sus trabajos han revolucionado la forma en que tratamos las enfermedades mentales, permitiendo a millones de personas cambiar sus patrones de pensamiento y mejorar su salud mental. El determinismo era fundamental en el pensamiento estoico. Marco Aurelio, otro filósofo estoico, escribió, todo lo que sucede, sucede por alguna causa. Este principio de causa y efecto está en el corazón de la física moderna, permitiéndonos predecir y entender el funcionamiento del universo. Séneca, un influyente filósofo estoico, nos recordó que somos partes de un todo mayor. Esta visión holística es un precursor de nuestra comprensión moderna de los ecosistemas y la ecología, que nos ha ayudado a preservar la biodiversidad y combatir el cambio climático. Aunque los estoicos no tenían un conocimiento detallado del cerebro, defendían la idea de que las personas pueden cambiar sus patrones de pensamiento. La neuroplasticidad, un concepto central en la neurociencia moderna y defendido por el neurocientífico Richard Davidson, nos dice que nuestro cerebro es adaptable y puede cambiar con la experiencia, lo que ha revolucionado la rehabilitación y la terapia neurológica. Los estoicos también nos enseñaron sobre la resiliencia, el mindfulness y el materialismo. Marco Aurelio y Epicteto nos instaron a resistir frente a las adversidades y estar presentes en cada momento, ideas que hoy forman parte de la psicología positiva y la práctica del maín feliz. Los trabajos de Martin Seligman y John Kabat-Zinn han hecho un gran aporte a nuestras formas de manejar el estrés, mejorar la productividad y aumentar el bienestar general. Además, los estoicos sostenían que todo en el universo es físico o material. Esta creencia, similar al monismo físico, es una base fundamental en las ciencias naturales modernas que han dado lugar a descubrimientos y avances tecnológicos que han transformado nuestra vida cotidiana. Es fascinante como los antiguos filósofos estoicos anticiparon algunas ideas y descubrimientos que ahora son fundamentales para la ciencia moderna. Pero es igualmente importante recordar que, aunque estos conceptos fueron explorados por los estoicos, los científicos modernos los estudian a través de la lente de la ciencia empírica. Los estoicos proporcionaron la inspiración y los cimientos, y la ciencia moderna ha construido sobre ello, llevándonos a nuevas alturas de comprensión y avance. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del pensamiento. Vamos a profundizar más en la relación entre la filosofía estoica y los trabajos modernos de Martin Seligman y John Kabat-Zinn. 1. Aceptación de la realidad. Los estoicos, como Epicteto, argumentaban que debemos aceptar el mundo como es, en lugar de como nos gustaría que fuera. Este pensamiento se hace eco en la práctica moderna de Maim Felmis propuesta por Kabat-Zinn, que promueve la atención plena en el presente y la aceptación sin juicio de la realidad tal y como es. 2. Cambio de perspectiva. Epicteto afirmaba que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Esto anticipa la base de la terapia cognitivo-conductual, que Seligman utilizó en su modelo de psicología positiva para ayudar a las personas a cambiar sus patrones de pensamiento y superar problemas psicológicos. 3. El papel de las virtudes. Los estoicos creían en la supremacía de la virtud y su papel en el logro de una vida buena. De forma paralela, en la psicología positiva, Seligman puso un gran énfasis en las fortalezas personales y las virtudes como componentes clave de la felicidad y el bienestar. 4. Atención plena. Marco Aurelio, emperador romano y estoico, enfatizó la importancia de centrarse en el momento presente. Esta idea refleja el concepto de Maim Felmis que Kabat-Zinn ha popularizado en la sociedad contemporánea, que implica mantener una atención no evaluativa y consciente del momento presente. 5. Resiliencia ante la adversidad. Los estoicos valoraban la serenidad y la constancia frente a los desafíos. Esta enseñanza estoica es similar a la resiliencia psicológica que Seligman ha investigado y promovido en la psicología positiva. Resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para recuperarse de las adversidades y seguir adelante. En cada uno de estos puntos, podemos ver cómo la filosofía estoica y la ciencia moderna se entrelazan con los antiguos filósofos estoicos proponiendo ideas que han sido validadas y expandidas por la ciencia moderna. Es importante reconocer también las contribuciones significativas que Martin Seligman y John Kabat-Zinn han hecho en el campo de la psicología y más allá. Martin Seligman, a veces llamado el padre de la psicología positiva, ha transformado nuestra comprensión de la felicidad, el bienestar y la resiliencia humana. Su modelo de bienestar, descrito en su libro Flerish, propone cinco elementos esenciales para una vida floreciente, emociones positivas, compromiso, relaciones, sentido y logros, conocidos por el acrónimo en inglés PERMA. Su trabajo ha influido en una amplia gama de campos, desde la educación hasta la política e incluso el entrenamiento deportivo. Por otro lado, John Kabat-Zinn ha hecho contribuciones significativas al campo de la medicina mente-cuerpo con su programa de reducción del estrés basada en la atención plena. Este programa, basado en prácticas meditativas y de yoga, ha demostrado ser eficaz en la reducción del estrés y el manejo de una variedad de condiciones de salud, desde el dolor crónico hasta la ansiedad y la depresión. Su trabajo ha ayudado a popularizar la práctica de Mainfeld en Occidente y ha influido en el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Ambos, Seligman y Kabat-Zinn, han dejado un legado duradero que ha cambiado la forma en que entendemos y abordamos el bienestar humano. Los antiguos filósofos estoicos, a pesar de las limitaciones de su época, plantearon conceptos que son sorprendentemente relevantes para nuestro entendimiento actual del comportamiento humano y la psicología. La intersección de sus ideas con los conceptos modernos de la psicología y las neurociencias es un claro ejemplo de cómo el pensamiento humano, independientemente de la época, tiende a converger hacia ciertas verdades universales. Al explorar las ideas de los antiguos filósofos estoicos y cómo se cruzan con la ciencia moderna, podemos ver cómo los seres humanos, a través de los tiempos, han buscado comprender la mente, las emociones y el comportamiento humano. Independientemente de si se expresan a través de la filosofía o la ciencia, estas ideas y descubrimientos han dejado y continuarán dejando un impacto duradero en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del pensamiento. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando la intersección entre la filosofía antigua y la ciencia moderna, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo. No olvides compartirlo con tus amigos y dejarnos tus comentarios. ¿Hay alguna otra antigua filosofía o idea que te gustaría que exploráramos en relación con la ciencia moderna? Nos encantaría escuchar tus sugerencias.